Música Para saber una locura, no es la playa a mi lado Que va a ficar pelado, quiero que te sientas duro Para saber una locura, no es la playa a mi lado Que va a ficar pelado Danza Kuduro Para saber una locura, no es la playa a mi lado Ninguém va a ficar pelado, quiero que te sientas duro Para saber una locura, no es la playa a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Que va a quebrar, Kuduro, vamos danzar Kuduro Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye 4, 2, 3, 4 Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye